¡Hola, hola! El día de hoy quiero compartirte cómo realizar el riego de tus calabios cuando empiezan a despertar. Bienvenidos al mundo de la nena australiana. El mundo de la nena australiana Los calabios son plantas de interior, también como de exterior, siempre y cuando se encuentren debajo de una polisombra. Existen en una gran variedad de colores y formas, porque formas también. Por un ejemplo, aquí tenemos estos acorazonados, miren estas preciosuras, estos blancos con esas nervaduras verdes. Acá tenemos, miren estos de aquí que son alargaditos, miren acá hay otras unas hojas onduladas, están un poquito empolvadas ya, pero ellos ya estos son los que prácticamente han despertado. Estas plantitas son sumamente fáciles de cuidar, únicamente necesitan, es un riego moderado. Una de las características de estas preciosas es que no siempre están así llenas de follaje como normalmente las ves o en este caso las adquieres. Ellas llegan en un momento en el que deciden tomarse una siesta, entran a su época de dormancia y luego pues allí es donde nosotros empezamos a ver posteriormente los brotecitos. Bueno, y es aquí donde nosotros entramos con el riego. Una de nuestras suscriptoras nos dejó una pregunta y decía, ¿cómo sé yo cuándo debo regar y cada qué tiempo debo realizar el riego una vez que empiezan a despertar? Bueno, normalmente estas plantitas cuando empiezan a despertar, ellas empiezan a sacar sus brotecitos así como tú los ves aquí, mira, unos brotecitos así, ya. En el caso de los bulbos pequeños, sus brotes son mucho más pequeñitos. Por un ejemplo aquí vemos brotes bien pequeñitos, bulbo pequeño, brotes grandes, bulbos grandes. Por un ejemplo, miren, acá tenemos, este es de un hermoso morado, este es un morado con unos matices en color fucsia. Es sumamente grande su hoja y su bulbo ya es bastante adulto. Acá tenemos otros más que ellos también están a sí mismo empezando a despertar. Miren, aquí están empezando a despertar. En estos casos, cuando ya se ve esos indicios, como es acá también, miren, aquí está un pequeñito en color verde, acá está otro chiquitín y este de aquí en colorcito café. Entonces, cuando nosotros vemos esos indicios de brotes en nuestras macetas, es cuando debemos proceder a realizar un riego moderado, ya. Un riego moderado quiere decir colocarle poca agua alrededor de su maceta. Si de pronto tú estabas acostumbrado antes, cuando ellos estaban llenos de follaje, como por un ejemplo así, a darles riego en abundancia, a dejarles su sustrato húmedo. En este caso, cuando ellos están así empezando a brotar, no debemos darle todavía ese riego abundante, solo un poco. Por decirte, en el caso del tamaño de esta maceta, que es una maceta de 4 litros, podemos coger y colocarle un vasito. Le colocamos un vaso de agua y esperamos que empiecen a seguir brotando. Miren, por un ejemplo, aquí tenemos ya este de aquí, miren, así sale su primera hojita, porque este es pequeñito, este es un bulbo bastante pequeñito. Entonces, su hojita es pequeña. En el caso del de acá, pues, el despertó es un bulbo mediano, miren, y aquí tenemos su hojita que está grandecita. Cuando ya nosotros vemos que ellos tienen sus hojas así, debemos comenzar a realizarle el riego en cantidad un poquito más. Si le regamos antes un vaso, ahora ya debemos proceder a regarle aquí unos dos vasitos cada dos días. Pero cuando ya nosotros vemos a la plantita, por un ejemplo, esa de acá también está en dormancia, miren, ella ya tiene mucho más hojas. Y es más, empieza a sacar nuevos hijitos, aparte de los que ella normalmente tiene, porque aquí están dos bulbos o dos rizomas, pero estos de acá son hijitos. Estos son hijitos. Entonces, es aquí donde nosotros debemos darle el riego bien abundante y dejar el sustrato que esté bastante húmedo, para que de esta manera, pues, ellas empiecen a sacar mucho más follaje y a su vez a sacar hijitos si así lo consideran. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos esas señales que ellas nos están indicando. Cuando ellas solo tienen así poquitas hojas, pues, simplemente le damos un riego moderado. Por un ejemplo, miren, esta maceta está seca. Aquí no hay nada, aquí todavía no hay ningún brote, no hay nada. Es más, ahí se encuentra el bulbo, miren, aquí está el bulbo. Ya, hace poco nosotros realizamos el mantenimiento de todos, de todos, todos, todos nuestros calarios. Los cambiamos de sustrato y todo y los colocamos aquí en esta partecito. O sea, en este caso, pues, bien encimita de la maceta. Miren, acá está otro, ve. Este de aquí todavía no ha despertado, todavía no hay nada. Es más, todavía aquí, miren, aquí hace poco pasó un accidente. Es más, se lo saco porque con él pasó un accidente, un gatito había botado la maceta. Entonces, miren, este de aquí, su hoja va a ser una hoja mediana, es un bulbo mediano. Los bulbos que nosotros sacamos, dependiendo de los años, pues, son mucho más grandes. Entonces, como estos bulbitos, este, yo los coloco así, solo sobrepuestos sobre el sustrato, hasta que empiecen a brotar sus hojas. Ya cuando ellos hayan brotado todas sus hojas, va a seguir absorbiendo el sustrato. El sustrato irá bajando, como es el caso acá. Ya con el riego, el sustrato va a ir bajando. Y aparte de eso, también las plantas empiezan a absorber todos los nutrientes y a ir descomponiendo la materia orgánica, ya, gracias a la absorción de todo eso. Entonces, nosotros debemos ir esperando con paciencia. Miren, acá también está un brote. Acá vemos uno chiquitín, chiquitín, bien pequeñito. Miren, aquí hay uno bien pequeñito, bien pequeñito. Entonces, a este le di solo el riego aquí, porque todavía no tienen raíz. Es por eso que no es recomendable dejarlos con bastante humedad, porque todavía no tienen raíz. Y si es que nosotros no controlamos eso, lo que va a pasar es que la plantita, en este caso, ese bulbo que todavía no tiene raíz, se va a podrir. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Hasta cuando ellos empiecen a tener esos indicios. Acá tampoco vemos nada. Por acá no hay nada. Por acá tampoco. Acá también, miren, acá solo apenas se le dio un poquito de riego, porque se ve apenitas el indicio. Pero es bien poco el indicio que se ve de este. Entonces, nosotros tenemos que esperar eso. Bueno, ¿y qué más te puedo compartir en base a estos preciosos? Pues una vez que ya empiezan a despertar, empiezan a sacar hojitas, hojitas así de pronto pequeñas, dependiendo del tamaño de los bulbos, o hojitas mucho más grandes. Pero te digo algo y te quiero compartir esto. Tal vez de pronto tú eres de las personas que ves hojas de gran tamaño y quieres que tus plantas estén así. Entonces, espera, sé paciente. Ellos van a ir creciendo poco a poco el tamaño de sus bulbos. Y mientras más grandes sean, pues los tamaños de sus hojas serán mucho más grandes. Miren, irán creciendo mucho más a medida que ellos van a sacar. Esto de aquí es todavía su primer follaje. Les cuento, esto es su primer follaje. Esto es lo que todavía están sacando en verano. Ese follaje se va a perder. Es más, empiezan a caer todavía las hojas. Miren, aquí están caiendo las hojitas. Cuando ya las hojas están así, yo suelo proceder a cortarlo. Ya, entonces sus hojas todavía son pequeñas. Una vez que comience invierno, que es en el caso aquí de mi país, Ecuador, empiece a llover, su follaje va a ser mucho más grande y abundante. Ya, tanto en tamaño como en cuestión de hojas. Las van a sacar muchas más hojas, ya que el agua de lluvia tiene una gran cantidad de nutrientes. Bueno, eso es en base a lo que te puedo compartir, a la experiencia que nosotros tenemos con estos preciosos. Y si de pronto tú quieres saber cómo realizamos el mantenimiento de todos estos preciosos, te invito a que nos veas en el siguiente video. Y se despide de ustedes Adriana Vela del Mundo de la Nena Australiana, recordándole siempre, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao, chao. El mundo de la nena australiana.